Nirupana 97, día 8 de marzo de 1979. Jiva significa conciencia. Uno está inquieto debido a que uno cree que pertenece a la naturaleza del cuerpo. El cuerpo es un monigote hecho de alimento. La mente ha aceptado la creencia de que uno pertenece a la naturaleza del cuerpo. Como resultado, tiene que sufrir todo tipo de miserias. En realidad, la mente no tiene existencia individual. Al considerarse usted mismo como el cuerpo, da un paso atrás de sí mismo día a día. Incluso, esa decadencia es irreal. A todo esto se le llama maya. El hecho de que usted experimente miedo, debería hacerle descubrir quién es usted. No existe la persona en el cuerpo como tal. Hay prana en él. Hay conciencia en él. Su verdadera naturaleza es el sí mismo, no el cuerpo. El gurú no es un individuo. Él es la conciencia omnipresente manifestada. Acepte la identidad como conciencia sin forma y lleve a cabo sus actividades. La razón por la que la devoción al gurú da la liberación es que uno llega a saber que él es libre. La mente nunca puede conocer al sí mismo. Cuando la mente intenta de manera insistente encontrar al sí mismo, ella desaparece en el proceso. Maya acompaña al cuerpo de conciencia. ¿Por qué falla la memoria con la vejez? Debido a que la conciencia, una cualidad de sattva, comienza a disolverse. Debemos tener el conocimiento de lo que somos realmente. Nuestro comportamiento es el resultado de las características de la esencia del alimento. Por favor, recuerde que la mente fluye de acuerdo a la cualidad del alimento. Usted tiene un gran apego a su conciencia. Las actividades mundanas se realizan para soportar nuestra eseidad. El que tiene la convicción de que él es Atman nunca se aflige. Ni siquiera si una mirada de miserias le acontecen. Meditemos en silencio. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video